es que hay que ver si hay que ver si están allá y a ver si si los perritos reconocen de que estuvieron a punto de morir que dicen que aunque a uno por más mal que le caiga la persona uno siempre los alba el río hija el río si está al otro lado él te cruza y no la fresa ya me ahogaba pero yo solo me descansé y seguí pasando las que estaban al otro lado que más experiencia cada vez que vino el chamaco del coca y te acuerdas de un canal quien dijo con nosotros que según si podía nadar que se tiró y considera pájaro ah el manguer el manguer el cocalito el cocalito yo no estuve yo no estaba fue el día que los días que volcó la borqueta si ese día mero esta como como aquel galán que se tiró al lado de mi como yo no sabía que no podía nadar jugando estaba la par mía el el nombre el otro m punto punto es lo mismo que yo digo siempre que la gente a veces dicen pues las inundaciones que se llevó un carro y mató a 3 o 4 personas yo digo pude si yo viera yo me metiera salvado el problema que he metido en un vehículo es muy diferente lo que quiero decir es que también ni la puerta te abre pero a lo que voy yo es que allá los de la ciudad no pueden creo que nadie puede nadar a eso me refiero yo que ellos podrían nadar hongos imagínese así como yo que venía la barra yo no sabía nadar pero aquí vine a aprender un poquito más no 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 es que es una cosa que haya nacido acá y otra cosa de que como te fue que está morado está bueno morado siempre va pero es que nunca han peleado hay que comprender a él de que a veces uno porque por impresionar pero yo la verdad que me preocupé más por los chuchos que ustedes porque cuando dijeron que está golpeando no los chuchos también no se ahoga por los gordos y se tiró el techugar y pey hermano y cuando yo salí de mi carrera adelante estaba pey ya tirado y los chuchos estaban saliendo un chucho se ahogó y no era pey que estaba pero 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 si no te salís ahí te agarre chiflón ahí se la rega no pero ya cuando ibas ahí en las últimas no no sentiste me agarre estaba osada y vos que hiciste chugar te fuiste por el chiflón porque si jalaba la moli iba a jalar a tacuacín a no agobio y la moli ya venía por de mí para la hora se arrepintió me le fui yo y en lo que llegó el chiflón se me iba más alejando y yo iba nadando y yo sentía como que no le avanzaba pero te fuiste por el chiflón yo salía para la orilla porque por eso vos no está pasando ningún perro y así lo logramos atraer a don pey si lo le hacía jajaja no voy a decir que le dé la vida la vida yo llego en el pey y le digo que le pasó pey me golpeé me voy a decir se toca pensar que los cojones ah pero no los cojones ya tiene hijo ya para qué quiere madre ya para que quiere madre lo que yo me preocupaba fue cuando dijeron que Julio no iba morado ni rojo iba rojísimo iba rojísimo cuando te tiraste abrazame porque por lo menos estaba preocupada hombre estaba preguntando a los testigos si si preguntale yo era la primera que dijo que Coco deja morir a alguien va por no dar la clave si viendo que usted estaba tirado allá a Coco le dijimos cuál es el pin para llamarle a Pululo que vayan a emergencia dijo no lo doy no lo doy mejor que se muera mejor que se muera pey y no estoy dando el pin del teléfono la clave yo le dije Julio dame la clave pero prefiero tirarme el río y no dársela cree que nada cree que ahí voy a decir como ustedes le decían la clave y no le han mandado ninguno el pin decíamos nosotros el pin decíamos nosotros que pasó con el romance mira con el romance de allá ahorita ahorita mejor prefiero ahogarme y no darle la clave si no 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 aparte de pey los perros quien más la tuvo de cerca así que se haya sentido como como que estaba fuertecito porque me tengo que hablar hoy no le digo que comenzó para tirarse yo después me tiré yo y yo tan apantallar bueno me aquí la yen y a ese se fue yo no llora y cuál es el otro perrito que es algo mucho este que iba y el gordo tiene razón los que están gordos flotan fuera que saliste bien original aquí aquí puso prueba a los hombres los que hicieron a colombia pero que apunta otro hermano y con la punta no te metas porque hay otro nivel si es otra onda si eso eso y lo peor es que te voy a gritar imagina lo llevamos y a medio camino pero la bajada llegó la subida fue lo bueno pero para la bajada así me temblar una pierna conmigo el monstruo se puso listo pues del carro del monstruo y empezó a patinar cuando llegué yo como le dije que le di el paso quizás había volado una paloma se puso de convencer arriba del paro y luego hasta el lodo y hasta el lodo me la subron rijo y fue la yohann que la subron no porque lo dejo ahí y ahora me aportan a la moto yo también que anda la botana un grillito un chacuate bueno entonces hasta aquí llegamos con esta aventura extrema fue extrema sinceramente yo no lo viví pero me dio miedo el cuchicuchi y esta bicha por usted se iba a tirar solita ya iba ojalá ojalá la lotería mil veces que esta bicha se tiraba ya iba para adentro confundió a chucho con seco no 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 le tiene que decir no no hasta el pelo no 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 10 9 8 7 6 Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va el diablo Y ahora sí literal va a ver el diablo camarada